El señor Cipriani, y bueno, yo le digo, señor, que como soy agnóstico, no soy un católico practicante, no tengo por qué decirle, pues, el arzobispo de Libra, ¿no es cierto? El señor Cipriani, que tiene un juicio con la católica porque quiere apoderarse de la católica, a ver si le quita el caviarajes y la convierte en una especie de Universidad del Opus Dei, sucursal de Navarra, Franco, ¿no es cierto? Muy bien, el señor Cipriani le ha dicho a Marco Arana algo que se... Esto, ¿no? Oye, si quieres dedicarte a la política, este... dedícate a la política, pues, pero sal, sal de la iglesia. Bueno, pero el señor Cipriani habla todos los días de política y todos los sábados en RPP se lanzan unos discursos que son casi de candidato, y se mete con todos, y adjetiva a casi todos, sus enemigos sobre todo. Pero, él sí puede hacer política, pero el cura Arana no puede hacer política. Vamos a recordar, en realidad, quién es Monseñor Cipriani, mire que le digo ahora a Monseñor, un día que estuvo en la escuela militar, donde se siente tan a gusto. Porque él, entre militares, se siente realmente par entre pares. Oigámoslo. No, 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 no. con las circunstancias familiares, con las circunstancias de lo que sucede, etc. el hombre se desarrolla un poquito por su cuenta, por destina de Zajapucalpa, donde el calor, la sensibilidad, etc., hace que las mujeres un poco complicadas, y empieza a desarrollar un valor, y es que no lo es en la misma cama de los ríos. Y empieza a desarrollar esa actitud. Pero el capital, cuando destina a Zajapucalpa o a Zajapucalpa, como se llama Urbano, ¿qué va a hacer cuando llega el ciudadano Urbano? Dime en un lado, que se está buscando a todas las comandes de Zajapucalpa en el mercado. Es que, es que ha desarrollado de esa manera, es que en contra, ha hecho una segunda y otra, que es la de Zajapucalpa o a Zajapucalpa . Son un solo que hablar más, porque muchas veces los vecinos de Zajapucalpa no les puede acompañar el otro. Y si ustedes le están en la vuelta, les es una mierda. de respeto a la norma, por ejemplo, el comprensivo, no se viene a dejar eso, pero lo reciben ustedes, tal vez, si me han comprensivo, me han salido, y a mí me suena, me suena, como por lo menos, una bebé, y me suena el hijo, y de repente me está mentando la madre, que está perdida, pero en Dios, mi Coronel, no es tú, y me suena el hijo, y me suena, y me suena la paz, porque entonces, a mí me gusta que lo hagan, como por lo menos, pero, el volante es otra cosa, y a veces, me dice, no se llama un compromiso, no se llama, pero, al menos, hay mejores, sin dinero, han salido la cabeza, han dejado las cosas, han dejado los hijos, y se han ido a estar en una, yo lo he cobrado en una puta, mucho respeto a mis propios, a mis mujeres, a mis padres, yo he cobrado, yo he cobrado, una tradición de la gente, una mierda de la gente, ¿Qué tal, Boquita, no? Al cielo se va a ir, al cielo directamente, por supuesto, Monseñor Cipriani, claro que sí, este, eso se llama, pues, Jekyll y Hyde, ¿no? La decisión de la personalidad, eso se llama, el hueveo de la imagen, Monseñor, santo en el púlpito, ¿no? Pontificando sobre los valores, ¿no? Y un carretero procás, con sus, este, en fin, con sus oyentes uniformados. Bien, el otro día hablamos de la APSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y dijimos que nos preocupaba lo que estaba haciendo la APSI en relación a IDCEP, porque en nuestra opinión estaba tomando represalias. Bien, tras la pausa vamos a estar con Carlos Pando, el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, que ha tenido la gentileza de venir a nuestros estudios, luego de la pausa.